Gracias por acompañarnos como siempre, gracias por tener esa sintonía tan fiel y puntual con nosotros de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora del Este 5PM, hora Colombia. Besos para todo y le doy paso a Hernán, quien tiene más información para despedir nuestro programa. Gracias Cata querida, claro que sí, a ustedes como siempre altamente agradecidos por su sintonía, lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del Este 5, Colombia, acompañándolos. Vamos a rematar nuestro programa en el día de hoy con buena música, una dominicana con muy buena energía que es Charlene, nos viene con su nuevo producto que se llama ¿Quién dijo miedo? A nosotros no nos da miedo, a ustedes tampoco, pero de todas maneras la canción se llama ¿Quién dijo miedo? con Charlene, que es quien remata nuestro programa en el día de hoy. La actriz y cantante dominicana Charlene pasa por el lente de Trendeando para presentarnos su última producción musical. Luego del éxito que tuvo ¿Quién dijo miedo? llega el remix, junto a grandes exponentes del género urbano. Y con esta canción que inicialmente hice con Mike Bahía, que lanzamos el año pasado, ¿Quién dijo miedo? que hicimos el video en Colombia, en el momento que estaba de gira por allá, nos fue súper bien. Fue una canción que la gente recibió de una manera muy positiva y pues en medio de esta pandemia decidimos rescatar esa canción a un año de su estreno y meter dos voces nuevas, que son Coby Cantillo de Venezuela y Liano de Puerto Rico, para que nos acompañaran en este remix. El video oficial fue grabado en Los Ángeles, Miami, Medellín y Caracas. Charlene nos cuenta cómo fue la experiencia de grabar durante la pandemia. Vale la pena hacer videos así de ahora en adelante porque hay cero complicación. Claro, uno tiene que hacer más cosas. O sea, yo me tuve que hacer mi propio vestuario, maquillaje, peinado, todo yo solita. Irme para la playa con un camarógrafo básicamente y hacer mi parte, pero eso le tocó a cada uno de nosotros. Fue simplemente las únicas direcciones que se dieron fue que lo hiciéramos en el exterior, porque la canción de por sí tiene esa frescura, como que da playita, da campito, da verde, da brisa, no sé. Como que esa es la vibra que transmite. Entonces, cada uno en exteriores y con ropa clara, porque no queríamos usar colores muy oscuros en el video. Pero ya, eso fue lo único que se le pidió a cada quien. Después, simplemente eso que ven ahí, la conexión, la vibra, la magia. Aprovechamos para preguntarle al intérprete cómo ha pasado estos días de confinamiento. Yo soy muy sociable, me gusta la gente, me gusta ganguear con mis amigos y todo eso, pero también me siento cómoda en mi casa y me gusta la privacidad. Me gusta no tener a la gente alrededor y, ¿qué te digo? Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta componer en estos momentos. O sea que, de verdad, no he sentido el peso tan fuerte de no estar rodeada de tanta gente. Te lo juro que no ha sido lo más difícil. Creo que lo más difícil ha sido el hecho de que no puedo viajar a ver a mi familia en Dominicana y no puedo viajar a quizás hacer un show y cantarle a la gente en vivo, pero del resto no me ha pesado tanto. Bueno, a toda mi gente de Trendeando, yo soy Charlene y los invito a que compartan y se disfruten mucho la nueva canción, que es un remix de Quién Dijo Miedo, junto a Coby Cantillo, Liano, May Bahía y una servidora. Ya tenemos video y está disponible en todas las plataformas digitales. Me dicen que ya llegó al número uno en Venezuela, así que gracias a todas las personas por el apoyo que le están dando a este tema. Y me pueden seguir en arroba charlene, como se escribe mi nombre, ahí los espero. Un besote. Cuenta con más de 400.000 vistas en YouTube, un tema romántico que invita a las personas a enamorarse sin temor.